El gimnasio nacional es el escenario donde se lleva a cabo la gimnasia artística de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Esta mañana en la categoría por equipos masculino, el oro lo ganó Costa Rica, seguido por Guatemala con la plata y el bronce para Panamá. Carlos Carboner, entrenador de los costarricenses, señaló a Guatemala como el favorito debido a su gran proceso y fogueo internacional. Precisamente Guatemala porque ellos han tenido una preparación superior a la nuestra, han estado casi tres meses fuera del país entrenando, concentrados, pero no obstante eso, la mente, la mentalidad de los atletas es trabajar bien, hacer su meta, cumplir con los objetivos que les hemos propuesto y creo que comenzamos bien. Los jóvenes costarricenses se hicieron notar en todos los aparatos para lograr sumar 296.85 puntos y quedarse con el oro. Muy feliz, ¿verdad? Porque todos trabajamos muy bien y pudimos conseguir lo que veníamos a conseguir, el oro. La delegación de Guatemala logró el segundo lugar con 282 puntos y 100 puntos. Christopher Linares, atleta guatemalteco, se vio afectado al comienzo desde la primera prueba de piso. Su talón derecho no tuvo una caída correcta, lesión que lo afectó en el resto de los aparatos, restándole puntos a la delegación. Bueno, la lesión empezó desde el principio de la competencia, empezando en el primer aparato, en la primera línea casualmente me lastimé y continué la salida, la demás rutina esperando que no fuera a ser tan grande, pero al final fue bastante grande y continué la competencia, sí. Panamá se tuvo que conformar con el bronce por encima de El Salvador con un puntaje de 257.950. Las competencias continúan este jueves en la modalidad individual.